Hola Valeria, Marcela, Darío y Fabiola en producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero y así comenzamos esta sección deportiva hablando de que sigue el exobleproso donde Brian Rivero jugará en defensa y justicia donde el medio campista fue transferido al club de Florencio Varela que compró el 50% del pase. También se fue Julián Marcioni a préstamo aplatense donde Fernando Gamboa continúa delineando el plantel con el que trabajará de cara al próximo semestre si bien aún no tiene refuerzos formales, Nunes anunció que ya hay varias salidas ahora le tocó el turno de Brian Rivero, donde también se encuentra entre los listados de salidas a Manuel Llano que se fue de Nunes All Boys al equipo de Godoy Cruz donde él menciona que le tocó poner la cara en un puesto que no es el suyo vamos a la vereda del frente donde tenemos a Central y principalmente a Emiliano Vecchio que él convenciona que el mejor refuerzo que puede tener el equipo es no desmantelarlo donde Rosario Central continúa de pretemporada de cara al reinicio de la actividad donde el Canalla tendrá doble competencia en el torneo local y la segunda fase en la Copa Sudamericana donde en ese marco habló de los refuerzos que podrían llegar donde el mejor refuerzo que puede tener el equipo es no desmantelarlo ya que si hay jugadores que tendrían que irse, él no toma la postura de que no necesariamente tengan que ingresar muchos jugadores sino con dos o tres bastaría, ya que cuenta con gran mayoría de chicos para poder sumar dentro de este transcurso que tiene Rosario Central y cerramos con la noticia de la UEFA que eliminó los valores, el doble valor de los goles de visitante ya que la UEFA confirmó que a partir de la próxima temporada quedará eliminada la regla de valor doble de los goles de visitante que se aplicaba para determinar el ganador de una eliminatoria a ida y vuelta en los casos en los que dos equipos hubieran marcado el mismo número de goles en el global de los dos partidos seguimos informando en TVMAS ¡Gracias!